Amado bien, ingeniero amado, el diputador es ¿Quién? Uribe Lorenzo, el diputador 4, dando a Amado García García, no, el primero ya está, es contra Amado, bueno, el diputador 5. La señora Isabel, su apellido por favor, con el secretario para que me note. Isabel, hola, perfecto, el último, por ahí, el IE, no. Maestro Hernán, muy bien. A ver, voy a pedirle al secretario para que me mantenga el micrófono, para que anuncie los impejantes de la mesa del debate. Bien, a todos, buenos días. La lista de diputadores queda en la siguiente manera, diputador 1, el ciudadano, Giovanni Mendoza, por favor, te pasa al frente. Y, por favor, por favor, contarnos su segundo apellido. Giovanni Mendoza. Hay que presentarse para la organización del corteo de los votos que se vayan a realizar. Como escultador 2, comentamos la presencia del ingeniero Amado García, García García. Escultador 3, al ciudadano, Moíbe Lorenzo García. Como cuarto escultador, al ciudadano, Amado García García. Quinto escultador, la ciudadana Isabel Nicolás. Estamos grabando desde la plataforma digital de cobertura de este PAN, de CNN, informativo de la producción de San Juan, Colorado. Estamos grabando de esta plataforma digital. Muy bien, de esta manera queda en la mesa de los debates. Este es el mejor profesor Raúlcio Marín García. Gracias. Bien, pues nos aportamos a los integrantes de la lista del principio. A ver, a los diputadores, por favor, que se supone este acuerdo. Una sorpresa, una propuesta, que sean cuatro diputadores abajo. Otro diputador, otro diputador de este lado, y otro de ahí. ¿Me parece? Entonces, y mirad hacia aquí, los cuatro, el diputador uno, dos, tres, cuatro, si queda aquí. Cuatro, cinco allá, y el diputador se llega. Por eso, estoy en cuenta de que decidí aquí cómo, para qué. No, 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 no. Me parece que los compañeros, sube, duele la escuela de este lado, y el discurso. No, no, no. Sevicura no compañero compañera no 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 ¿resultadores ustedes los informos y se han usaron a la gente para avanzar? ¿ya? ¿empezaron? bueno vamos a continuar entonces vamos a escuchar un mensaje que nos trae el licenciado Juan Carlos Pastor Diego, quien es el representante de nuestro partido de verde. Vamos a escuchar los vamos a desgracia con verde, salvo. Muchas gracias, maestro Benjamín. Muchísimas gracias compañeros y compañeras por habernos invitado. Doy las gracias a los militantes del Partido Revolucional Institucional, a los militantes del Partido de la Revolución Democrática, el día de hoy nos hemos congregado para llevar a gran ejercicio democrático de elección de nuestro próximo candidato a presidente municipal. Sin lugar a dudas, si nosotros dos partidos vamos juntos, el triunfo está asegurado en el municipio. San Juan, Colorado va a ganar y va a ganar la ciudadanía. Muchísimas gracias a los dirigentes del PRI y del PRD del municipio, al compañero Benjamín Salvador, al compañero Eliezer, expresidentes municipales, que hoy nos acompañan y que también nos han invitado y con mucho agrado de la dirigencia del PRD venimos a acompañarnos este día para dar fe de lo que ustedes van a decidir este día de hoy. Primeramente me han comentado los compañeros que tenemos que informar cómo ha sido el proceso de coalición, tanto en la elección federal como en la elección local. Como ustedes saben, el próximo 2 de junio va a haber elección federal y local para renovar la presidencia de la república, las diputaciones federales, el senado de la república y a nivel local vamos a renovar nuestros diputados locales y las presidencias municipales que se rigen bajo el sistema de partidos políticos. Primeramente quiero comentarles que a nivel nacional el PRD, el PAN y el PRI, tenemos un acuerdo que implica que vamos a ir juntos en la presidencia de la república acompañando a Xochitl Galvez, a la senadora Xochitl Galvez. A nivel, este, en el caso de las senadurías, cada partido va a tener su candidato, posiblemente a más tardar el día de mañana haya la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo y vayamos solamente con un candidato a senador. Vamos a esperar que las dirigencias nacionales de los tres partidos puedan llegar a un acuerdo y vayamos juntos. En el caso de diputados federales, vamos también a ir juntos PAN, PRI y PRD. Vamos a tener que apoyar a un solo candidato a diputado federal que en los próximos días pues vamos ya a dar a conocer el nombre de las dirigencias estatales. Y en el caso de la elección local, les decía, vamos a renovar los veinticinco diputados locales. En el caso de PINOTEPA nacional, así como aconteció, este, a nivel federal, también vamos a ir juntos los tres partidos, vamos a ir PAN, PRI y PRD a postular a un candidato a o candidata a diputada local. También en los próximos días los partidos vamos a dar a conocer el nombre de quién va a ser nuestra candidata. Del uno al quince de marzo va a ser el registro de nuestro candidato, entonces es más o menos el plazo que tenemos para darlo a conocer. Y en el caso de municipios, pues desafortunadamente tuvimos, este, hace una semana su requerimiento del Instituto Estatal Electoral, en el cual se nos pidió que al igual que íbamos a nivel distrital, pudiéramos firmar un convenio de coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, dado que la ley electoral decía que si tienes que ir en diputados locales, también tienes la posibilidad de ir en presidentes municipales. Habían firmado una coalición PAN y PRI, pero como faltaba el PRD, ese es un requerimiento, no pudimos cumplirlo desafortunadamente y por lo tanto a nivel municipal no se firmó y conviene coalición, pero la ley también da una posibilidad y una figura que se llama candidatura común. Esa candidatura común es el hecho de apoyar a un solo candidato y nosotros en el municipio estamos en la pretensión, estamos planteando firmar una candidatura común entre el PRI y el PRD. ¿Cuándo se va a registrar la candidatura común? Del 1 al 15 de marzo. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, porque necesitamos decirle a los ciudadanos de San Juan, Colorado, el PRD, que el PRI, vamos juntos, que hacemos un ejercicio para poder representar debidamente a la ciudadanía. Y por eso agradecemos que el día de hoy estén participando, que estén ustedes presentes acá, porque esa decisión va a ser muy importante. Tanto el PRD como el PRI estamos comprometidos a respetar la decisión que la ciudadanía tome, porque al final de cuentas es en beneficio de todo el municipio. No cabe duda que vamos a ganar, vamos a ganar y vamos a ser gobierno en San Juan, Colorado. Entonces, pues no me queda más que decirles que estamos con ustedes, que estamos apoyando y viva San Juan, Colorado. ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRD! ¡Viva eltillí, ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el activo de licencia! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el CL! ¡Viva el yo viste ya, yo sacué el celular, sacué el Face, etc. Oigan allá, yo, 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 yo. Oacocuba está en cuenta del licenciado Juan Pascual, ya. Que tú y se cayó, yo, ni yo. Oigan allá. Estabaña yo, acuerda. Oacocuba cayó, lo acuerda, le decía, cálculo. Y que fue, pues, era un representante de casillas. Un Gustavo Boleta, un Gustavo Bacayo. Bacayo Cueñera se fue como presidente de la República. Más adelante, ya está en el corazón. Bacayo Cueñera se fue como senador. Un Gustavo Bacayo Cueñolo. Bacayo Cueñola es como diputado federal. Un Gustavo Bacayo Cueñero. Cámara de Diputados. Un de boletas, cuando se va a caer, será un chino de un color. Está ahí en la uva y boleta, y tú boletas acá, cuando se va a caer, es un diputado local. Está ahí en la uva y boleta acá, cuando se va a caer, es un presidente o presidenta municipal de un mayor. Ya no hay nada. Está ahí en la uva y boleta. Está ahí en la uva y boleta acá, cuando se va a caer, cuando se va a caer, está ahí en el mundo. Y acabamos de hacer cuenta de Juan Pascual, ya está acabando de presentar el compañero de la Comité, de la Pris. Candidatura común de Juan Pascual, ya está en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 14, 15, 15, 17, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 23, 21, 21, 23, 22, 23, 23, 24, 25. ¿Tienes que nos acordaron? ¿Hemos estado con su educación? ¿Hemos estado con la alcuna de la comunidad? ¿Hemos estado con el Comité Nacional? ¿Hemos estado en la Comisión Univiriana? ¿Hemos estado con el Comité Nacional? Número que sigue, participación de algún ciudadano que quiera hacer uso del micrófono, está libre para que aporte su idea, su inquietud, ya se dio la información. Dale ahora un mensaje, un mensaje, antes de pasar, porque estaba yo sin segura, a mí se faltaba así concluir, candidato, candidata, tú estás diciendo, no tengo nada, no tengo nada de tu吸í, pero hay que estar con su micrófono, si no tengo nada de tu吸í, si no tienen que estar con su micrófono, sino después donde estén tú actúes, no tengo nada de tu吸í. algún ciudadano un ciudadano que quiera hacer uso del micrófono dar un mensaje antes de avanzar con el punto que sigue no hay vamos a empezar el corte como todos sabemos desde la fundación del PRD en 1989 ha sido es y será siempre buscando el bienestar de las poblaciones de los ciudadanos en este proyecto del partido de la revolución democrática entramos todos es un proyecto incluyente en donde no se discrimina a nadie están abiertas las puertas para todos los amigos amigas ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse a este proyecto les dejamos la invitación para que sigan sumándose con nuestros proyectos con nuestros proyectos agencias de agencias de Cuyabichi y ahora los proyectos y los técnicos tienen que trabajar y no van a hacer nada son cosas así pero nada están a contar allí no decir nada están a contar los compañeros de agencias de nada y acá y acá no importa ya un vital el principal la campaña Presidente Municipal, Sindicatura Municipal con su respectivo suplente la campaña de la mesa si era índula, sacudé su licitador, forma directa, cacho. Y esto, ¿cómo que se llama? Aquí está acá, Dora, maestro de venció, secretario de la mesa, secretario del compañero, se ha ido, está, en la maracape, y cuando, anda, ya, 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 y acá va a acudir, acá va a ir, yo me cago, aquí está haciendo una, acá va a ir, acá va a ir. Vamos a nombrar al concejal uno y al concejal dos candidato a candidata. Las demás categorías las van a proponer los amigos y los compañeros de las agencias. Aquí en esta reunión vamos a definir al concejal uno y al concejal dos con su respectivo suplente. Estamos en espera que ustedes definan cuál va a ser la forma de elección, de qué manera lo vamos a nombrar. Hace rato se eligió la mesa de los debates de manera directa, con una sola vez, y quedó el maestro Benzi y los tres compañeros que son visitadores. Ahora, la pregunta es cómo vamos a nombrar al compañero o compañera que va a hacer el concejal. El concejal uno, el concejal dos con su respectivo suplente. Ustedes lo van a decidir, ustedes lo van a decidir, ustedes lo van a decidir, esperamos su propuesta. Por favor, el concejal uno, el concejal dos con su reporte, esperamos su propuesta, pero no veremos su propuesta. Vamos a pedirle que los que van a decidir, o sea, no ser vamos a decidir. y es estamos con el papel que sea con Telma Aún tu como ni cae allí un y si berenaga está el ancho Baru Kena está aquí el señor Kena Reiga que no está aquí un y si berenaga está aquí se va a entrar el ancho Baru va la ok está aquí ya está con acá un salto un salto con bún un salto que no el señor yo sé 1 y 3 1 y 3 A ver Tomátenme 3 manos de la pala 1, 2 3 1, 2 y 3 A ver secretario por favor A ver Omar 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 García García 2 La señora Juanita Reyes 3 Santa Sura Muy visita la compañera Compañera Ah, le escucha todo Chico, muy visita la señora No es muy importante Pues muchas gracias Falta uno Para que se integren a la perna Saca Sura Saca Sura A ver A ver A ver El compañero Eliese Bien Creo que ya los conocemos Bastante bien A ver Vamos a pedirle Al maestro Omar Que se ponga de pie Para que lo conozcamos Quien es el maestro Omar García Bien La señora Juanita Reyes Por donde está la señora Juanita Que se ponga de pie Para que lo conozcamos Por ahí se encuentra la señora Juanita Todos los deportes También tenemos al contador Eliese Acá al frente Ya los conocemos También vamos a darles un aplauso Ellos son los tres Integrantes de esta perna Los escultadores Ya están listos Se va a levantar la mano Una sola vez Chale Chale Palomar Compañero La maestro Omar Ya señora Juanita Tiene el contador Eliese Quie se ponga de pie Para que hay que ir 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 ¿no? ¿no? también mira compañeros de tu puerta muy fuerte ya ahora lo imagino ya todo lo chico es que está acá muy guajado está roto ahora lo imagino no hay nada escanera ya y ya no hay nada ahora lo imagino ya que está que le llevo una cama y no cojan nunca que nada ya no hay nada ahora lo imagino ya no hay nada no hay nada mayor ya no hay nada ya no sabe ya pero había la hola la 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 otra la que nunca suena mucha suena, nunca suena mucha gente, nunca suena mucha gente. y 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 pero y 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 escrutador uno veintitrés veintitrés escrutador dos veintiocho veintiocho escrutador tres veintisiete escrutador cuatro veintitrés escrutador cinco cincuenta y tres escrutador seis cincuenta y uno total de votos doscientos cinco votos para la señora Juana Reyes vamos con la tercera propuesta por la maestra y 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 escultador cuatro tres escultador cinco veintidós escultador seis veintiséis total de votos 74 3 4 5 5 6 9 10 12 12 13 14 una gatita de lección de acércoles. ¡Madonna! Manda un saludo de esta plataforma de semi-informativo de noticias. Gracias. Me presento, mi nombre es el Ocente Cosa, pero cada año vengo a hacer mi cuerpo, por eso de aquí. Este, mi nombre es el Ocente Cosa. Los dos santillanos que salieron, me gustaría que la gente vuelva a levantar la mano. Para coger, quiero hacer, porque ahorita no me quedaron. Me gustaría que los santillanos que salieron, me gustaría que los santillanos que salieron. Como maestro, como maestro Juan, ya vimos que el propio portador, este, ¿cómo se llama? Eliezer. Nadie pasó por él, nadie pasó por la mano. Me gustaría que hacemos el voto de nuevamente con los dos candidatos. Ya para cerrarle, para que la gente se vaya contento. Para que se vea, que se vea por ojos. Vamos. No sé si usted es bien. No, 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 no. Antes de ver, como maestro, no te baja, no te baja, no te baja, no te baja. Mírales más buena. Porque de este lado hay una. No, 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 no. No está tan suiviado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Muy buenas tardes, quiero participar solamente para las votaciones que se hicieron para el síndico. Bueno, si se puede tomar la propuesta del compañero que participó, votemos nuevamente, pero para las dos personas que quedaron en la última votación que se hizo de síndico, para así sacar a la persona que va a ser síndico, solamente eso. Y lo que el compañero proponía, yo digo que ya se eligió, ya el pueblo tomó su decisión, así que no es un juego, o sea, es continuar la reunión, continuar esta asamblea. Es todo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, mesa del presidio. Bueno, me da gusto tener participación en esta asamblea. La verdad, si estamos depositando nuestro voto de confianza hacia la señora Juana Reyes, que la asamblea decida. Es la mayoría y no podemos retroceder. ¿Por qué? Porque la votación ya se hizo en su momento, debió ella decir, compañeras y compañeros, yo no puedo, pero estamos dando nuestra confianza hacia la señora Juana Reyes. Y no retroceder con mi propuesta. No voy a retirar mi propuesta para que otra persona pueda votar, así es que, compañeros y compañeras, un fuerte aplauso para la señora Juana Reyes. Y nos ha hecho decidirla, como pueblo decidimos, que ella pueda avanzar para esta candidatura. Esa es mi propuesta. 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 A ver, adelante, vente. Me quise participar desde un principio, pero no me atrevi. Es que empezamos mal. debe de haber un presidente de la mesa no estamos en un programa para que digas con esto de ceremonia me disculpan pero es una asamblea entonces no sé quién es el presidente porque es la secretaria pero debe de haber un presidente de la mesa para que tenga legalidad esta asamblea para que no como nosotros participando si están de acuerdo que esta persona o se repita así no, sino que lo que ya se hizo ya se hizo vamos a seguir adelante la vamos con la organización el maestro Jumetino el maestro Jumetino Vázquez Aguilar es el presidente del PRINTES y servidores de la secretaria general acordamos de participar en esta asamblea de esta forma que la estamos llevando a cabo vuelvo a repetir nosotros estamos jugando un papel neutral la asamblea va a salir como lo determinan los asistentes bien voy a dar a conocer los resultados en la cuestión de la votación para sindicatura en este caso la primera persona que fue nombrada fue la señora Virgilia Nicolás Mejía quien obtuvo veinticinco votos como segunda contendiente la señora Juana Reyes quien obtuvo el total de doscientos cinco votos y en tercer lugar la profesora Azucena Mendoza con setenta y cuatro votos esos fueron los resultados reportados por cada uno de los escrutadores de esta asamblea gracias para que los resultados aquí está Cuba nunca nos ha ayudado pues nada propuesta por la cívico municipal según ya aquí está aquí está nada Dios se leaf si si se que se se así va a quedar entonces la decisión de la asamblea es que doña Juanita va a quedar como integrante número dos de esta familia la asamblea bien compañeros en esta temporada me quedo con la visita perdón que también es un mensaje que dio el camino con la visita donde dijo que al menos de mantener la vida creo que esa es en este camino a seguir precisamente la historia nos lo han enseñado en muchas cosas hace tres años salimos a tu mano y por eso no pudimos avanzar en el mundo por eso es por haber no pudimos arribar de manera feliz en esta asamblea debemos de salir fuerte fortalecido unido por el bien de nuestro partido por el bien de nuevo por el bien de municipio discusa Kelsky pero finalmente tal vez os vuelvo convocado para que ve su punto de vista cómo se va a vivir esta fecha ¿alguien más que participó con respecto a este tema? ¿alguien? bueno muy buenos días a todos a todas con el permiso del comité municipal con el permiso del comité estatal también a los tatamandones pues hoy nos encontramos en esta asamblea una asamblea muy importante como lo dijeron los compañeros y es cierto lo que dice el licenciado Pascual se tiene que llegar fortalecidos para salir adelante para esta elección que se aproxima yo pienso que porque no nos tocó un cargo político tengamos que tomar otras decisiones yo pienso que siempre lo he dicho tenemos que tener esa madurez política hoy tenemos que dar ese voto de confianza a las personas quienes van a representarnos para esta elección que viene y no debemos de estar discutiendo sobre esta situación por la cual ya hemos visto en otras ocasiones que se ha llevado a cabo diferentes cosas por eso sabemos bien que si damos ese voto de confianza las cosas van a salir adelante pero si vamos a seguir así peleándonos el uno por el otro las cosas no van a salir entonces recapacitemos y pienso que si hacemos buen equipo todos yo pienso que esta este partido y como lo mencionaron hace rato de que va a haber una candidatura común en Urabuela yo pienso que tenemos que llegar fortalecidos para ese 2 de junio si entonces esa es mi participación gracias vamos a avanzar suplente de la primera propuesta vamos a elegir al candidato suplente de la primera propuesta tres manos levantadas por favor a quien proponen a quien proponen ayúdenme por ahí bueno uno dos otro falta uno falta uno más está el uno acá dos ahí arriba falta tres da llora cuando estaba inasegura que está andando a ver vamos a avanzar con los dos primeros a ver uno a quien proponen al señor Hipólito Aguilar muy bien a ver dos ya está otro nombre otro nombre faltan dos nombres a ver faltan dos estábamos como hay un guay tan que se duran para a la agua la tata san juan el señor san juan y hoy la aquí sí jonas marín muy bien están los tres compañeros las tres propuestas la propuesta uno es el señor Hipólito Aguilar la tata un aplauso para don mi pólito la tata san juan ya la señora con tu aplauso la tata san juan la tata la tata san juan 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 Levantar la mano. A ver. ¿El micrófono había que escritarme? A ver. Uno. Diecisiete. Diecisiete. ¿Escrutador dos? Veintiocho. Veintiocho. ¿Escrutador tres? Trece. ¿Escrutador cuatro? Tres. Tres. ¿Escrutador cinco? Treinta y dos. ¿Escrutador seis? Treinta y seis. Total de votos obtenidos por el señor Hipólito, ciento veintinueve votos. Muy bien. Vamos a avanzar con la segunda propuesta, que es el señor San Juan. ¿Cuál era? Tata San Juan. ¿Cuál era? 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 ¿Escrutador uno? Cero. Cero. ¿Escrutador dos? Cero. ¿Escrutador tres? ¿Escrutador cuatro? ¿Escrutador cinco? ¿Escrutador seis? Como resultado, solamente tenemos un voto para el señor Juan Hernández. Bien. La tercera propuesta. Los que estemos a favor del profesor Jonás Marín García, sírvanse, levantar la mano. Ven, escrutador uno. ¿Escrutador uno? Trece. Trece. ¿Escrutador dos? Ocho. ¿Escrutador tres? Siete. ¿Escrutador cuatro? Trece. ¿Escrutador cinco? Treinta y uno. ¿Escrutador seis? veintitrés tenemos como un total de votos de noventa y cinco bien, por favor repite el resultado por favor con sus nombres o el ganador nada más bien, como resultado final de las votaciones para suplente tenemos en primer lugar al ciudadano Hipólito Aguilar con ciento veintinueve votos al ciudadano Juan Hernández con un voto y al profesor Juan Azmarín con noventa y cinco votos eso da a deducir que el ganador de esta contienda les debe el señor el ciudadano Hipólito Aguilar muy bien para el ciudadano Hipólito para el ciudadano Hipólito Aguilar hubo un candidato suplente cuando era un candidato como un presidente municipal importante pero cada comunidad un candidato número dos Juanita Reyes candidato candidato suplente cuando era un compañero yo Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Levanten la mano para elegir a la candidata suplente. Mónica. 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 Nicolás, sírvase, levantar la mano con la regina una mano bien, exportador 1 exportador 2 18 exportador 3 7 exportador 4 9 exportador 5 22 exportador 6 4 tenemos un total de 69 votos bien, ahora vamos con la segunda propuesta los que estemos a favor de la maestra Azucena Mendoza sírvase, levantar la mano fuera ya maestra Azucena exportador 1 7 exportador 2 6 exportador 3 4 exportador 4 4 exportador 5 19 exportador 6 24 tenemos un total de 64 votos vamos con la tercera propuesta los que estemos a favor de la profesora Mónica Nicolás Aguilar sírvase, levantar la mano 1 exportador 1 exportador 1 11 exportador 2 6 exportador 3 2 exportador 4 1 exportador 5 10 exportador 6 20 tenemos un total de 50 votos de acuerdo a las notaciones realizadas en primer lugar la ciudadana Regina tiene 69 votos siguiendo la la profesora Azucena con 64 votos y la profesora Mónica con 50 votos eso quiere decir que la ciudadana Regina es quien representa la suficiencia de las indicaturas vamos a pedirle como siguiente número tenemos toma de protesta a los concejales 1 y 2 con sus respectivos suplentes vamos a pedirle al maestro Román que pase acá al frente al señor Hipólito a la señora Juanita Reyes y la señora Regina y a la señora ¿se va a tardar bonito? vamos a pedirle a Juanita con todo respeto para que pase acá al frente la señora a la señora ¿se va a tardar? ¿se va a tardar bonito? Gracias. 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 A ver, asamblea, ¿qué hacemos? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Comité... ¡Gracias! 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 Entonces vamos a pedirle con todo respeto a la maestra Azucena para que pase al frente. ¡Gracias! Que pase la maestra Azucena. Ya va a quedar la señora Regina como propuesta 2 y la maestra Azucena que nos haga el favor es la decisión de la asamblea para que avancemos. Profa Azucena. Profa Azucena. Profa Azucena. Profa Azucena. Se registra la maestra y junto la asamblea ya lo determinó. ¿Cómo queda? Que se registra la compañera Azucena como suplente y que se le toma la protesta a los tres compañeros que están allí para avanzar. Bueno. ¿Ya no está la maestra Azucena? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? La asamblea ya. ¿Está acá un coto no? ¿Varo? Bueno. Como siguiente número tenemos toma de protesta a los concejales 1 y 2 con su respectivo suplente por el licenciado Jaime Álvarez, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el IEPCO. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Buenas tardes. Gracias. Ciudadanos, Omar García García, electo para representar el primer concejal. Hipólito Aguilar Tapia, electo como suplente del primer concejal. Azucena Mendoza. Perdón, Regina García Nicolás, electa para propietaria de la sindicatura. Azucena Mendoza, electa para su prensa de la sindicatura. Protesta en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que esta asamblea les ha conferido. Los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad hoy a representar el municipio de San Juan Colorado. Está en sus manos el trabajo y la unificación para lograr mantener una vez más, junto con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario y Sustos Mundial, llegar a un logro. Hoy, San Juan Colorado llegan hoy, con esta asamblea democrática, donde se toman las decisiones de ustedes y de todos los ciudadanos y ciudadanas, para decidir y obviamente llegar a elegir a los mejores candidatos y candidatas que nos van a representar en este proceso electoral 2024. Felicidades a todos. Un aplauso, por favor, para ellos. Gracias. Como siguiente número tenemos, vamos a escuchar las palabras, un mensaje del Maestro Omar. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Buenas tardes a todos los presentes, a los integrantes de la mesa del presidio. Hoy, les quiero dar las gracias a los ciudadanos que depositaron su confianza en mi persona. Somos gente de izquierda. Ha ganado la democracia. Me siento orgulloso de que el pueblo me da su apoyo. Y es por eso de que mi compromiso es seguir adelante con la bendición de Dios y con el apoyo de todos ustedes, el 2 de junio vamos a ganar. Entonces, no me queda más que decirles, y seguir apoyando para que este proyecto salga adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, no. compañeros, no, 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 no. esta asamblea democrática les pedimos que se pongan todas y todos de pie siendo las 12 horas con 33 minutos del día de la instalación de esta asamblea se da por clausurado los trabajos y se hacen válidos los acuerdos que aquí se tomaron gracias compañeras y compañeros un mensaje en representación cuando el partido revolucionario nacional PRI tomas en ya si no hay 2 años que hubo 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 cuando la candidatura tomas andora profesor comaria chau yo soy yo soy yo candidato cuando el partido revolucionario democrático PRD el partido revolucionario nacional PRI si tomando la coalición guayo todo yo mi chía ya yo yo y acá mara gobiernos y acá ya hui ya ni da cuenta nacional estatal y municipal y yo coalición ya acá mando ya cañito si un y se con unidad tu cua can ita yo do yo quita chinú chau ta con por receta yo saco con la partida lo chun santo cito que ma go achi yo tuto un compañero da vacío sin yo co ganayo dimacunio en la compañera chino ni man yo gana yo gana patido to gos maco liso go yo tía y n y 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 Muchos son los partidos en el partido de Taperro de Baciachini. Los amigos de Baciachini pueden ser si quieren ser más bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Bueno, usted, el mensaje de nuestro compañero Benzo. antes de retirarnos vamos a pedirles a todos ponernos de pie y se pasan los compañeros tanto los compañeros de la mesa para que se pasen al frente para la toma de la foto compañeros del comité municipal nos pasamos todos adelante de una vez porque pasenle compañeros ya no andan a tata 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 al frente por fa tata 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 Sonrisa ahí. El candidato sonrisa. 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 Ahí está la entrevista para esta página Cobertura Digital de CMM Informativo de Noticias Cobertura Oficial de CMM Informativo de Noticias Estamos grabando en vivo desde San Juan, Colorado En esta página Cobertura Digital De esta plataforma de CMM Informativo de Noticias El profesor Omar Gacéz Profe Muy buenas tardes profesor ¿Cómo se siente usted sobre esta página Para entrevistar en esta página CMM Informativo de Noticias De esta plataforma Digital Cobertura Oficial ¿Me dice su nombre profesor? Mi nombre es Omar García García Profesor de profesión ¿Cómo se siente usted? Porque fue una demografía Como candidato actualmente De este año del 2024 ¿Cómo se siente usted profe? Me siento muy orgulloso De representar a mi partido Como candidato oficial Para contener en las próximas elecciones A presidente municipal Hoy me siento contento De que fui electo democráticamente Por los ciudadanos De mi bello pueblo De San Juan, Colorado Hoy Vamos a echarle muchas ganas Para el 2 de junio Poder ganar las elecciones Veo el respaldo de mi gente De los ciudadanos Y vamos para adelante Muchas gracias Sí Le gustaría a usted Mandar un saludo A nuestro paisano Que esté Unión americana Profe Así es Un saludo fraterno A nuestros paisanos Que se encuentran En diferentes estados De la república Y de igual forma A los paisanos Que se encuentran En la unión americana O en otros países Les pido El apoyo Para poder Triunfar En esta elección Sabemos Que Cada uno de ellos Tienen familiares Acá En nuestro municipio En las agencias Igual Que platiquen Con sus familiares Para poder sacar A nuestro municipio Adelante Yo De mi parte Voy a poner Todo mi empeño Somos Soy una persona Que viene de abajo Sé El Sacrificio De uno De De cómo Venimos creciendo Así que Hoy Le pido Pido el respaldo De todos Mis paisanos Que se encuentran En diferentes partes De la república Y de la unión americana Muchas gracias Me dice su nombre Su Profesora Su esposa Si algo Usted puede Decir su mensaje Buenas tardes a todos Mi nombre es Sonia Plaza López Soy la esposa Del profesor Omar García García Y pues Estamos contentos Ya que Vimos Que ahora Si hay democracia Vemos Que la gente Pues están Con nosotros Y pues Le pedimos A todos Que sigan Sumando Que sigan Apoyando Para que así El partido PRD Pueda salir Adelante Ya que Pues en nuestro Pueblo Hace falta Muchas cosas Entonces Vamos a Trabajar Con las personas Para poder Salir adelante Y así Ayudar A mi esposo Más que nada Muchas gracias 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 Bueno Gracias 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 Hasta aquí Dejamos la Reta final Pues Pues ahorita Pues ya Quidó Finalmente El profesor Omar García Como candidato De De coalición De partido PRD Y PRI Así que Sería la Próxima 2 de junio Esperemos Resultado De parte Del profesor Omar García Quidó Como actualmente Como candidato De esta Plataforma CMM Informativo De noticia De Cobertura Digital Desde San Juan Colorado Estamos transmitiendo En vivo Vamos a transmitir Un poco De la danza De los pejorones Acá Esplanada Municipal De San Juan Colorado Vamos a Entrevistar Aquí la danza De los pejorones Desde el página Oficial CMM Informativo De noticia ¿Están los pejorones? ¿Están los pejorones? Sí Comparta las transmisiones Señores Compártalos Desde San Juan Colorado Estamos transmitiendo En vivo Desde la página CMM Informativo De noticia De noticia De noticia Y ca Gracias por ver el video 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 de Tejorones Barrio Chico. Tejorones Barrio Chico ¡Gracias! 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 ¡Esto, viejo! ¡Esto, viejo! ¡No te raja! ¡Góchale con la María! ¡Esto, viejo! ¡Ven, María! ¿Por qué viste para allá agua fría? ¡Una beso! ¿Por qué viste tú? María, agua fría. Hola. ¡Esto, viejo! María, María. ¡Ya caéjo! ¡Tie hip-hude! ¡Ok! ¡Tie hip-hude! ¡Oh, viejo! ¡D focalizando bien! ¡Esto, vale! a dónde van mejor ahí en la cacha Acá, acá. Pues aquí, apenas llegaron las danzas de tejorones de San Miguel, de San Juan, Colorado. Danza de tejorones de San Miguel. ¡Gracias! 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 ¡U favor de compartir esta transmisión para que todos los seguidores tengan conocimiento de esta página CMM Informativo La Danza de Tejorones de Barrio San Miguel desde San Juan, Colorado Estamos grabando en vivo desde la plataforma digital CMM Informativo de Noticias 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, seguidores. Hasta la próxima.